¿Cuáles son las dos derrotas? ¿Para afrontar el partido con garantías? ¿Has visto el terreno de la Juegos? ¿Qué verdad? Es que estaba mirando a este. ¿Has visto vuestro terreno de la Juegos? No lo he visto. Sé que hoy le han pasado el rulo, que lo han cortado, que están intentando ponerlo en las mejores condiciones posibles. Hasta ahí, es lo que sé. Independientemente de cómo esté el campo, yo quiero el campo en las mejores condiciones posibles, porque creo que nos beneficia a lo que nosotros intentamos proponer. Pero es el que hay. No podemos, digamos, darle 20 vueltas a lo mismo si esto nos perjudica, si nos beneficia. Yo creo que el campo tiene unas buenas dimensiones. Va a estar lo mejor posible. Si llueve, eso beneficia porque ese bote va a ser más rápido. En las condiciones que esté el campo, yo creo que no podemos cogerlo como excusa para tapar nuestros defectos. Yo creo que nuestros defectos los debemos de tapar con intención de ser un equipo intenso, independientemente del terreno de juego, ser un equipo con un modelo de juego definido y sabiendo en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que tenemos que centrar un poco por ahí ese debate. Olvidarnos un poco del campo. ¿Pero dependiendo de algún tipo de juego, eso le podría llevar a variar más? No creo que sea tan, tan, tan perjudicial el campo. No creo que esté tan, tan, tan mal como para no poder ni siquiera hacer un juego un poco elaborado que nosotros necesitamos hacer en casa. Por supuesto que mientras en mejores condiciones está, nosotros lo tenemos mucho más fácil para elaborar todo eso que queremos, pero de ahí a llevar a las modificaciones de todo en función del campo creo que no se va a dar. Eso se daría, pues en un momento de que el campo se ponga con mucho fango donde no se pueda circular nada. Bueno, ahí sí que tomaríamos pues otras medidas, sobre todo en campo propio. Después en campo contrario, independientemente de cómo esté el campo, siempre tienes que hacer darle un poco más de pausa y de arriesgar un poco más en las acciones. ¿A parte de las ausencias de Herreros, de Jorge y de Rojas o no? No, Jorge, yo pensaba que podía llegar igual, pero al final no va a llegar. Está roja, sí, está por supuesto, yo creo que incluso va a tener para dos o tres semanas porque tiene una rotura, creo que de un centímetro o dos, no lo sé exactamente. Y uno y medio, ¿no? Y Camacho, son las tres bajas que tenemos. Bueno, recuperamos a Bello, yo creo que podemos sacar un once de garantía. Creo que está en una posición cómoda que lo hace muy peligroso. Esa es la realidad. Estos equipos con solera dentro de la tercera división, aunque el año pasado estuviese en división de honor, pero es un equipo que tiene mucha tradición futbolística. Estos equipos, sin necesidad, son muy peligrosos porque son atrevidos, porque tienen muy poco que perder. Por lo tanto, creo que voy a encontrar un equipo atrevido, más que, bueno, más que, por ejemplo, el Córdoba B, que al final nos sorprendió a todos con que se metió un poco más atrás y fue un poco más conservador. Pero, bueno, esta es la idea inicial. Después vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el campo. Estáis a tres en la liguilla, esta semana de dos partidos, pues puede ser. Te preguntamos que si las cosas salen medio bien, ¿vos podéis terminar la semana metidos en la conoción? Yo creo que más el estar metido entre los cuatro viveros, muchas veces incluso empatado a punto con el quinto, pero te ves la clasificación y te ves cuarto, digamos que como te da un chute de autoestima y de confianza, pero es ficticia, porque al final los puntos realmente son muy pocos el margen que hay. Creo que es más a nivel, necesitamos verlo entre los cuatro primeros, más a nivel emocional que lo que realmente es el margen de punto. Si estaríamos hablando de que vamos a meternos cuarto y tenemos el quinto a 15 puntos, pues entonces no estamos hablando del nivel emocional y estamos hablando de algo de números, ¿no? Pero ahora yo creo, sinceramente, que tenemos que ir ganando partidos, tenemos que ir sumando. Sabemos los, más o menos, sabemos los puntos que tenemos que sumar para jugar liguilla, más o menos, lo sabemos, por lo tanto vamos a ir sumando puntos para alcanzar esas cifras. Yo creo que esa es un poco más la cuestión. Pero yo estoy contigo, que me gustaría verme entre los cuatro primeros, aunque sea empatado a punto con el quinto. Y hablando de esos números, yo voy a un cuarto de competición. Son los números que tú esperabas tener en este cuarto de liga. Y te pregunto también, ¿qué es corregible de este equipo? Porque los resultados no son malos, entiendo. ¿Por qué crees tú que es corregible? Mira, yo creo que es corregible la eficacia que sea más constante. Me explico. La eficacia goleadora, cuando hemos sido dominadores del juego y hemos llegado más o menos con claridad y hemos finalizado las acciones, ese partido no lo hemos llevado. Ceuta, Lucena, cuando Arcos, la primera que tenemos la metemos, la segunda que tenemos la metemos, cuando esa eficacia no es así, seguimos siendo dominadores del juego, pero los pequeños detalles al final se nos van en contra. Caso de Córdoba B, caso de Algeciras, básicamente es... Entonces, creo que tenemos que ser más constantes en la eficacia, en la eficacia de ocasiones y ser más duro a nivel emocional defensivamente y saber que se puede empatar un día cero a cero. Cero a cero, no pasa nada. Pero hemos seguido manteniendo esa fortaleza defensiva durante los 90 minutos. Yo creo que ese es el margen de mejora que tenemos. Por un lado, ser aguerrido durante todo el partido, independientemente de que vayamos ganando o no. Y, por supuesto, no hacerlo esporádicamente, ¿no? Aunque es cierto que es muy difícil mantener esa eficacia goleadora durante todo el año. Pero sí, a lo mejor, llevarlo a siete, seis partidos, que eso nos daría un plus a la hora de conseguir victorias consecutivas. ¿Y en cuanto a números, resultados y demás en general? ¿Contexto o relativamente contento? Bueno, sinceramente, creo que podríamos llevar algún punto más. Nos cogió demasiado pronto, de hecho, el primer partido de liga, el Sevilla C, donde ellos venían con algún jugador que después ha pasado al B. Bueno, ahí tuvimos un poco de mala suerte. Después, el condicionante de jugar domingo y viernes creo que también nos pasó factura. Igual podríamos llevar algún punto más. Pero, en líneas generales, ¿qué estamos hablando? ¿De tres puntos más? ¿De dos puntos más? Más o menos eso a lo largo de la competición creo que se va a compensar. Estamos en una situación donde, llegado el último tercio de liga, llegado los últimos diez partidos, yo firmaría estar. Sí, a seis, siete del primero y a tres del cuarto. Sí, en los últimos diez partidos el equipo que llegue en esas circunstancias va a pelear por todos los puestos, desde el primero hasta el cuarto. Por lo tanto, creo que estamos en una situación que yo firmaría estar al final de liga. Me gustaría estar primero destacado, sí, pero esta no la veo descabellada.